Hola jóvenes, los saludo a su profesor Oscar Almazaban, espero se encuentren muy bien, cuídense mucho, estamos viviendo algo bien complicado, excepto en este país y en este mundial, así que espero que lo posible estén en su casa, junto a su familia y que todos se encuentren muy bien. Un saludo muy grande para ustedes. Ahora, a continuación, les voy a dejar la explicación y las instrucciones con respecto a la guía número 7. Aquí va. Bueno jóvenes, acá les voy a entregar las instrucciones para la guía número 7, Propiedades de las Potencias. Si ustedes pueden ver en la parte superior izquierda de la guía, se encuentra el correo donde ustedes pueden hacer las consultas correspondientes, oscar.hormazabal.liceo-franciscotello.cl Horarios de atención que también tengo para responder esto, es jueves y viernes de 12 a 18 horas. Bueno, y aquí está mi nombre y la asignatura. El objetivo de esta guía es aplicar las propiedades de las potencias que involucren la multiplicación y división. Lean atentamente la explicación y luego resuelven los ejercicios ocupando el espacio indicado en cada ejercicio y plantea su desarrollo. Bueno, acá contextualizo un poco las potencias de la vida cotidiana. Entonces, acá yo planteo una situación de la vida cotidiana y que tiene relación también a lo que se está viviendo a nivel mundial. Entonces, acá yo te doy una explicación, un ejemplo de un cultivo de bacterias, en el cual tú tienes que leer esta situación problemática y acá abajo te coloco el desarrollo del ejercicio. Luego, en la parte de abajo, en el estudiemos ahora las propiedades de las potencias, salen todas las propiedades con su respectiva definición y su respectivo ejemplo. Pasemos a la siguiente hoja. Continuamos, ¿cierto? La siguiente hoja con el ejemplo, ¿cierto? Y la explicación. En total tenemos cuatro propiedades, dos que tienen que ver con la multiplicación y las dos últimas que tienen que ver con la división. En las actividades, ¿cierto? Que tenemos que están desarrolladas y que tú las puedes observar y ver cómo se realiza cada una. En la primera parte tenemos un cuadro en donde se plantea el ejercicio aplicando la propiedad y el resultado de la potencia. Así como puedes observar, está este cuadro completo para que tú puedas ver de qué manera se han desarrollado esos ejercicios. Lo mismo, de acuerdo, ¿cierto? A las propiedades de las potencias, acá yo planteo, ¿cierto? una tabla en donde hay una igualdad y un valor de x que debes encontrar. Solamente tienes que observar el ejercicio que está resuelto y ver el resultado que corresponde. Y en la tercera parte, coloco un ejercicio que donde tú el cual tienes que aplicar las propiedades de las potencias que ya viene resuelto. En la parte final, que sería la práctica independiente, evaluación, acá, ¿cierto? Tú tienes que desarrollar estos ejercicios tomando en cuenta los ejemplos anteriores. Entonces, cada ítem tiene las tablas similares a lo que ya vimos, ¿cierto? Para que tú puedas ir guiándote y desarrollando cada ejercicio. Así también ocurre en la siguiente hoja. Vas a encontrar un segundo ítem y un tercer ítem muy similar a lo que ya habíamos visto como ejemplo. Y así tú te podrías guiar, ¿cierto? Para poder ir desarrollando. Y finalmente, en la última hoja, encontrarás el ítem de comprensión lectora. Así como lo expliqué en el video anterior, de la guía anterior también, viene un problema, ¿cierto? Que está relacionado con los números, ¿cierto? Que estamos viendo y el cual tú tendrás que responder algunas preguntas. Entonces, lees el texto primero y responde las seis preguntas que están acá, que están con alternativas. ¿Bien? Bien, jóvenes. Esperando, ¿cierto? Que se encuentren muy bien y que pronto, ¿cierto? Nos volvamos a ver en el liceo. Les dejo, ¿cierto? Este video y espero que hayan entendido las instrucciones. Y no olviden, cualquier consulta o duda, me pueden escribir el correo que está indicado en la guía. Muchas gracias y cuídense, que estén muy bien.